¡Ojo! ¿Cómo se llaman los documentales o los telediarios que se emitían durante la dictadura de un señor que se llamaba Ranvier? Los nodos de Ranvier. Este tiene... tiene vuelta y esto. Hoy os voy a enseñar un brain hack, un truquillo que hace el sistema nervioso para mejorar la conducción de un impulso nervioso y es la conducción de impulsos saltatoria. Acordaros que muchas de las fibras nerviosas están recubiertas de estas capillas de mielina. Pues lo que pasa es que en algunos casos estas capillas están interrumpidas cada 1-2 milímetros. Y ahí están completamente expuestas y desnudas. Estas zonas son los denominados nodos de Ranvier. Y ahí es interesante porque son zonas muy ricas en canales transportadores de iones que sirven para cuando llegue el impulso nervioso a esta zona, ¡se recargan! Un poco como si el impulso fuera un tío que está corriendo y pasa por un sitio de avituallamiento y recupera fuerzas. Pues lo mismo hace el impulso nervioso al pasar por un nodo de Ranvier. Esto mejora mucho la conducción del impulso, que puede alcanzar velocidades de hasta 100 metros por segundo. Si hacéis cuentas, esto supone 360 kilómetros a la hora que esto es rapidísimo. Esto es más rápido y más neurocientífico que un capítulo de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!